Que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmemes, amigos, en esta ocasión la meta de likes, será de solo 15 mil likes, espero que podamos cumplir la meta, para de esta manera, poder continuar subiendo videos, así que sin más que decir, comencemos. Eres un luchador, durante estos días, has recibido la propuesta de una marca, la cual te ha comentado, en estar bastante interesados en firmar un contrato contigo, sin embargo, estos te comentan que para poder ingresar a las filas de dicha empresa, es necesario que realices una lucha de demostración, con la cual te pondrán a prueba, para saber si eres digno de entrar a la empresa, llega el día. Y tu lucha de demostración está a punto de comenzar, de acuerdo. Aquí vamos. Vaya, esa lucha si que salió mejor de lo que esperaba. Pasan los años, y has logrado subir posiciones en el terreno de esta empresa, convirtiéndote así en uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. El día de hoy estás bastante emocionado, puesto que tendrás una lucha bastante importante, así que te diriges al cuarto de salida, sin embargo, debido a que esta ocasión es especial, has decidido realizar unas maniobras antes de entrar al escenario. De acuerdo. Aquí vamos. Aguarda un momento. Aguarda un momento. No tiene mucho de haberse inaugurado. Sin embargo, debido a que tus papás pasan mucho tiempo en la oficina, estos no han tenido tiempo para llevarte. No obstante, durante estos días, has logrado convencer a tus papás, de llevarte a aquel parque de diversiones, con la excusa de no volverlos a molestar en un buen rato. Aunque algo molestos tus papás, deciden llevarte a dicho lugar, llegan al lugar, y proceden a comprar las entradas. De acuerdo. Ya que solo será un segundo. Oye, ¿dónde está nuestro hijo? No lo sé. Pensé que tú lo estabas vigilando. ¡Perfecto! 29 de julio 2017. Tennessee, Arizona. Incidente. La feria Ailando Fad Ventures. Llega el fin de semana. En estos días, tus papás te han indicado, que debido a cuestiones del trabajo, tendrán que dejarte en casa de tu abuela, junto a tu hermano menor. Sin embargo, tú detestas ir a casa de tu abuela, debido a que ella, es una mujer bastante solitaria y gruñona. Así que salen de la casa, y se dirigen a casa de la abuela. Hola mamá. Te pido que los cuides por favor, no te darán problemas. E intentaremos pasar por ellos el lunes. Tal parece que todo el fin de semana, sus padres estarán ocupados. Así que podemos hacer algo para pasar el tiempo. Pues ya qué. Oye antes que nada. Quería pedirte un favor. Podrías ir a la tienda del pueblo por un poco de fruta. Pero está bastante lejos la tienda. No tanto. Una vez que has comprado la fruta, procedes a regresar a casa. Abuela ya volví. Aquí está la fruta que me pediste. Abuela. 15 de enero 2015. Berlín, Alemania. Incidente. La caníbal de Brandenburgo. Eres un niño. Durante estos días, has comenzado a desarrollar un gusto por los videojuegos, de los cuales un particular título ha llamado tu atención. Y al haber estado jugando durante algún tiempo, has logrado convertirte en un gran jugador. Sin embargo, en estas fechas, ha sucedido un evento en el videojuego, en el cual, a partir de ahora, se podrán comprar aditamentos para tu personaje, y así subir de nivel con mayor facilidad. No obstante, debido a que no cuentas con el dinero suficiente, has decidido preguntar a tu mamá, si pudiera adelantarte un poco de tu mesada. ¡Claro! ¿Pero para qué vas a utilizarlo? Es para comprar monedas en mi juego. En ese caso no te daré nada. Aunque un poco decepcionado por no haber conseguido el dinero, has recordado que uno de tus amigos, también juega el mismo videojuego. Por ello, has decidido preguntarle, si pudiera prestarte algunas cuantas monedas, y tú se las pagarás después. Tu vecino ha decidido prestarte el dinero, con tal de que se lo devuelvas. Pasan los días, y tu amigo cada día comienza a preocuparse más acerca del dinero, puesto que te comenta, que ya ha pasado el suficiente tiempo, y necesita que le regreses el dinero. Sin embargo, debido a tu situación económica, no has podido regresar el dinero. No obstante, se te ha ocurrido una mejor idea. Pasan los días, y un día al estar jugando, has escuchado que alguien ha llamado a la puerta. Así que bajas a la entrada y abres la puerta. Y al abrir la puerta, te has dado cuenta, que simplemente se trata de tu vecino al cual le debías tener más dinero. Ya te había dicho que no tengo el dinero. ¿No entiendes? Ya sé que no tienes el dinero, pero me lo vas a pagar de una u otra manera. 23 de julio 2007. Santa Catarina, Brasil. Incidente. Gabriel Kun. Eres un adolescente. En estos días, te has comenzado a sentir un poco preocupado, debido a que el cumpleaños de tu papá, se ha comenzado a acercar. Y aún no cuentas con un regalo. Al estar investigando en internet, ¿cuál podría ser un buen regalo para tu papá? Te has topado con una publicación, en la cual te prometen enseñarte a realizar un muy buen regalo, y a un precio bastante económico. Vaya. Estoy seguro que si realizo este regalo, mi papá quedará encantado. Así que comienzas a leer cuáles son los materiales necesarios, para realizar dicha manualidad. Después de un rato, te has percatado, que te hace falta un ingrediente en especial, sin embargo, este es bastante fácil de conseguir. Por lo cual, te diriges al centro comercial más cercano, y procedes a comprarlo. Una vez que has regresado a tu casa, comienzas a leer los pasos a seguir, y una vez que tienes los materiales y las instrucciones, comienzas a preparar la mezcla. Un poco de esto. Una pizca de aquello. Batimos, batimos. ¿Listo? Ahora solo llega la hora de soplar. Aguarda un momento. ¿Por qué mi cara se siente húmeda? 19 de febrero 2010. Estados Unidos. Incidente. Los cristales de ácido sulfúrico de 4chan, y el tutorial casero. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Amigos. Recuerden que en esta ocasión, la meta de likes, será de solo 15 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta. Para de esta manera, poder continuar subiendo videos. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.